¡Ja, ja! ¡Me quedan cien por cien conmigo! ¡Ay, Lola! Que bailas sola A ti te dicen Abusadora ¡Ay, Lola! Que bailas sola A ti te dicen Abusadora Que abusadora Se pone mi Lola Pero yo no entiendo ¿Por qué bailas sola? Será el movimiento De la abusadora Por eso le llama La batidora ¡Ay, Lola! Que bailas sola A ti te dicen Abusadora ¡Ay, Lola! Que bailas sola A ti te dicen Abusadora Tiene tumbado Demasiado locura Todo el mundo le dice ¡Lola! Está bien dura ¡Lola! Pierna izquierda aquí ¡Lola! La derecha allá ¡Lola! Te bajó un poquito ¡Tuitata catata 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 catata! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! Repite conmigo ese nombre Tú sabes quién llegó ¡Españoles! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!